Señores, un helicóptero se asentó aquí en Imaní. Pueden observar la multitud de personas que se han aportado a la zona. Chico, dale para adelante, dale para allá. Agárrate. Ellos no quieren que nadie se pegue. Dejala ahí, deja ahí. Graba, graba bien, dice el helicóptero. no aporto un video en vivo para Los que estaban ahí también Sí, también Se mueven a cuatro De algo que se quedó Se mueven a cuatro Se mueven a cuatro Se atentó aquí